Hoy es el día que me tiro del paracaídas, estoy entusiasmada, será un gran día. ¿Estás segura, baby? Ya llegamos. ¿Estás nerviosa? Skydive Paris. Estoy un poquito nerviosa. ¿En serio, en serio, en serio, babe? Voy a estar un poco enojado si te mueres. ¿Te vas a estar enojado si me muero? Sí. ¿Por qué? Pues no, vegas eso. Porque no quieres otra esposa y no sé qué. No. Si me muero, te vas a casar en un año. No, pero qué manera tan... Bueno, pues si estás nervioso tú, yo estoy nerviosa, pero si estás nervioso tú, ya no me digas porque me voy a poner más nerviosa. Ok, si está nervioso, si tiene miedo que me voy a morir, mejor no diga nada. Vamos a ir, like whatever, como si voy a entrar a, I don't know, a X cosas. Oye, si te quebras un pie, una pata, ¿me puedo casar de nuevo? ¿Si me quebro un pie? Sí. Todavía me va a servir el cuerpo. O el brazo. Sí está bien, ¿no? Ok. No creo que quiere vivir sin mí. Si te quieres casar, cásate. ¿Hola? Hola. Hola, Estela, ¿cómo estás? Hola, Rosy, sí, 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 sí. ¿Cómo le va? Bien, ¿vienes en camino? Estamos aquí, ya llegamos al Sky Tide Parents. No sabía si ibas a venir, ¿sí o no? Mira, la verdad es que después quiero comprar mi pasaporte, porque si no tengo un pasaporte, no puedo brezar. Ok. Y quería comentarte algo, sí, siempre. Que yo no iba a cometer la locura que vos estabas haciendo. Yo iba a tratar de evitar que se tirara a una acción. ¿Vos te volviste loca o qué? No, no estoy loca. Lo quiero hacer, es algo que he querido hacer desde niña. Y sí, estoy un poco nerviosa y, pues, aunque me hubieras dicho que no lo hubiera hecho. Ay, Dios mío, yo no me iba a ir a estar, ¿no te crees que tu amiga está enferma de la cabeza? Y me iba a tratar de convencerse de que no lo haga. Por favor, pensá que tiene equipo, marido, sobrino, una familia enorme dentro de tuyo. Pero creo que voy a estar bien. En serio, en serio, en serio, sí creo que voy a estar bien. Me preocupa más quebrarme una pierna que morirme. En serio, porque parece que ese es más peligro o más común que la muerte. Son muy pocas personas que se han muerto. Y si van, si yo voy con un trainer. Mi esposa está bien aferrada. No te preocupes, voy a estar bien, pero gracias, Estela. Gracias. Igualmente. Ok, bye-bye. Qué mala onda que Estela no quiera venir. Quería hacer esta experiencia con ella, pero bueno, cada quien. Dijo que tengo que agarrar al vato y que tengo que caer arriba de él. Si no se muere por la caída, se muere por mi peso el pobre. Pero yo voy a estar bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!